Hola a todos y bienvenidos a Achar Recreativos. Hoy les voy a enseñar o les voy a dar 10 tips para tener una mejor organización de sus proyectos y poder trabajar de manera más rápida y ágil. Vamos a Vinci Resolve y comencemos rápidamente. El primer consejo que les voy a dar es utilizar la jerarquía en todo. ¿Y qué es esto de la jerarquía? Les voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo que quiero que tengan en cuenta es el siguiente. En su librería de proyectos, ¿cierto? O pueden crear carpetas como con este botón que ven acá, agregar carpetas. Entonces pueden empezar organizando, jerarquizando sus carpetas, teniendo claramente, por ejemplo, una carpeta de clientes con los nombres de sus clientes y dentro de esto, pues los diferentes proyectos que estén adelantando con ese cliente. Ahora bien, dentro de un proyecto es muy importante jerarquizar la media que vamos a trabajar, los diferentes elementos que tenemos acá. Entonces en este caso pueden observar que tengo una jerarquía dentro del máster, en el cual tenemos un BIM para los PNG, otro para sonido, efecto de sonido, líneas de tiempo, videos, VFX y así lo tenemos y diferentes carpetas para organizar esta media. Así es más fácil encontrarla si necesitamos reutilizarla o si tenemos medida previamente organizada y que queremos explorar. Por ejemplo, fíjense muy bien en este caso. Tengo un BIM de Sound Effects. En cada una de estas BIM tengo diferentes efectos de sonido y algunos de ellos tienen otras subcarpetas o subbins. Hay solamente, por ejemplo, en videos. Acá tengo videos y tengo separado estas carpetas por la media que estoy utilizando en este proyecto. El jerarquizar nuestra media nos va a dar un mayor índice de orden y nos va a facilitar muchísimo el trabajo. El segundo consejo o tip es el uso de Smart BIMs y Power BIMs. Vamos a ver rápidamente de qué se trata. Los Power BIMs, que son estos que en este momento ven ustedes acá y que se activan si no los están viendo, desde este botón de tres puntos de acá, de nuestro Media Pool, acá, Power BIMs. Estos Power BIMs son bandejas inteligentes que están disponibles en todos los proyectos de la librería de proyectos actual. En esta podemos depositar toda clase de media que utilicemos de manera regular. Entonces, en este caso, tengo, por ejemplo, acá el video animación de mi canal. Tengo algunos glitch, por ejemplo. Fíjense en esta carpeta que tengo acá, esta guilería de glitch. Y así media que voy a utilizar o que posiblemente utilizo de manera recurrente. También, por ejemplo, tengo acá un título, ¿cierto? Que es este de acá, ¿vale? Y pueden ahí ustedes almacenar toda esa medida recurrente que van a utilizar en sus proyectos. Si tienen un cliente en el cual tienen, por ejemplo, su logo o su marca y se va a utilizar recurrentemente en los proyectos de ese cliente, pues los tienen guardados en estos Power BIMs y pueden encontrarlos rápidamente. Cada vez que creen un proyecto, van a tener a disposición estos Power BIMs. Ahora, los Smart BIMs lo que nos permiten es encontrar fácil y rápidamente media con diferentes atributos teniendo en cuenta la metadata que esta contiene. Entonces, por ejemplo, acá puedo ver la línea de tiempo que hay en este proyecto. Puedo ver solamente los audios. Puedo ver solamente los videoclips. Puedo ver también únicamente por palabras clave, si algunos de estos contienen palabras clave. O puedo configurar BIMs. En este caso, User Smart BIMs, unos BIMs que yo he creado previamente, donde puedo ver el material que está a 23,976, el material que está a 24 frames por segundo, el material que está a 50 frames por segundo. Rápidamente puedo encontrarlo y filtrarlo. Puedo también, por ejemplo, otro que he creado es saber cuál es el material que tengo en 4K y cuál es el material que tengo, en este caso, en Full HD. Estos Smart BIMs se crean, vamos a ver aquí rápidamente uno. Precisamente le asignamos un nombre y lo creamos estos filtros a partir de la metadata de los archivos. En este caso, estoy utilizando el Media Pool Properties, Shoot Frame Rate is 24,976. O si quisiera, todos los que no tienen ese frame rate, le doy acá e inmediatamente el Smart BIMs se actualiza. ¿De acuerdo? Tengo todas y cada una de estas opciones y dentro de cada una de ellas hay otra serie de opciones o de metadata a la cual podemos acudir. Si utilizamos una metadata que sencillamente no tiene datos, en los clips que estamos utilizando, pues no se va a ver reflejado ningún elemento. Entonces, les recomiendo revisar cada uno de estos y ver cuál es conveniente para tener en cada uno de sus proyectos. El siguiente consejo que les quiero dar es crear plantillas de elementos recurrentes, crear plantillas incluso de presets. Entonces, vamos a revisar rápidamente cómo podemos hacer una de estas plantillas. Por ejemplo, esta de título que les había mostrado, voy a hacer una plantilla de título. Entonces, en este caso, voy a activar mis efectos, voy a ir a títulos y voy a agregar un texto plus como muy corriente. Resulta que voy a hacer una plantilla con el nombre del canal. Esta plantilla va a tener un black shadow, como este que le acabo de agregar. Este texto va a estar en Montserrat, por ejemplo, y va a ser siempre de este tamaño y va a estar ubicado en la parte izquierda e inferior de la pantalla, ¿cierto? Resulta que este H recreativo lo voy a utilizar de manera recurrente como una plantilla de texto. Entonces, sencillamente, lo que podemos hacer rápidamente es hacer uso de nuestros Power Beans. Y en Power Beans, en este caso, voy a llevar este texto. Antes de llevarlo, le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar Silla HR, por ejemplo, y la llevamos acá. Fíjense muy bien, acá quedó la plantilla HR. Cada vez que yo llame esta plantilla, esta ya va a tener la configuración previamente realizada. Cada una de las características que he colocado va a estar en el lugar y en el tamaño que yo lo he colocado y con el texto que había predefinido. Quiero hacer, por ejemplo, otra plantilla y el texto de esta plantilla va a ser de color rojo. Entonces, puedo hacer una nueva plantilla y le voy a colocar plantilla roja, por ejemplo, ¿cierto? Y la guardo acá. Entonces, ya tengo dos plantillas. La plantilla HR y la plantilla roja. HR y plantilla roja. Así de fácil podemos hacer una plantilla con un elemento que utilicemos de manera recurrente. También podríamos hacer, por ejemplo, una plantilla con un clip de ajuste. Entonces, resulta que con este clip de ajuste siempre tengo mi material con un zoom de 1.25, ¿cierto? Fíjense muy bien. Y acá, y acá. Entonces, cada vez que la media pasa por ese lugar, se hace ese zoom, fíjense, el zoom, termina el zoom, se quita y vuelve y aparece. ¿De acuerdo? A esta plantilla lo voy a denominar zoom 1.25 y la voy a guardar en mi SmartBeam. Entonces, cada vez que yo quiera agregar un zoom de 1.25 a mi material, agrego mi plantilla, fíjense muy bien, ya que ese es un establecido. El cuarto tip que les quiero dar es el borrar media que no estemos utilizando en nuestro proyecto para verla organizada. Entonces, podemos ir, por ejemplo, en este caso, voy a desactivar esto si voy a ir al Master. Puedo ir a estos tres puntos de acá y utilizar la opción denominada Remove Your New Set Clips. Si utilizo esta opción, DaVinci Resolve va a eliminar de mis bandejas toda la media que no esté siendo utilizada actualmente en mi línea de tiempo. Entonces, por ejemplo, los Own Effects. Vamos a darle clic derecho y Remover Your New Set Clips. Le vamos a dar un Load All Timelines. Como pueden ver en este caso, aunque tenemos nuestros Beans acá, todos esos Own Effects que tenía previamente acá ya no están. Únicamente tenemos en este caso la media que se estaba utilizando. Entonces, los videos o este PNG que tengo acá se mantiene. Todo el resto de la media se ha eliminado de los Beans para tener una organización mayor. El quinto consejo o tip que les quiero dar es siempre tener a la mano las referencias, ¿sí? ¿Qué son las referencias? Son estas imágenes, frames, videos o media que nos da el director de fotografía o el director del film y refleja o muestra en parte qué es lo que quieren lograr con el film que se está haciendo. Les voy a hacer una recomendación de una página para que puedan descargar referencias de diferentes películas. Esta página se llama filmgraph.com. En filmgraph pueden ver referencias de muchas películas. También pueden filtrar, buscar por categoría y una serie de diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a ver films de la A a la Z y voy a escoger una película al azar, Blonde. Entonces, en este caso puedo ver frames de esta película. El frame que yo desee revisar y, por ejemplo, en este caso me gusta este frame de referencia. Entonces, puedo descargarlo, guardar esa imagen, llevarla a DaVinci Resolve y tener esta imagen de referencia y una vez hemos importado la referencia que hemos descargado de filmgraph, pues puedo empezar a hacer la gradación de color en búsqueda de ese look que tenemos en la referencia que nos han entregado. El siguiente consejo que quiero darles es trabajar siempre con un árbol de nodos predeterminado. Un árbol de nodos que les permita hacer todo lo que ya han aprendido en su gradación de color. Este árbol, claramente, lo pueden actualizar, lo pueden mejorar, pero es importante tener siempre un árbol de nodos. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso, si yo quiero empezar a hacer la gradación de color de este clip, sencillamente voy a mi árbol de nodos preestablecido que tengo ya, lo cargo, fíjense, muy bien, está cargado un árbol de nodos, pero no tiene ningún cambio y empiezo a trabajar en cada uno de ellos. La reducción de ruido, el color space transport de entrada, exposición, balance de blancos, contraste y demás. Entonces, así, con cualquier clip que tengamos, en este caso, vuelvo y cargo este árbol de nodos y comienzo a trabajar en este clip por este árbol de nodos preestablecido. El siguiente consejo que les quiero dar es siempre, antes de comenzar a hacer el match y el color rating de su metraje, llevar toda la media en su proyecto a ese espacio de color final que queremos y a un espacio de color en común si tenemos material de diferentes cámaras. Por ejemplo, en este caso, en el cual ya he hecho previamente eso, este es un material de red, estaba en red white gamut, fíjense muy bien, tenemos este material en perfil logarítmico y lo que he hecho es agrupar este material, llevarlo de red white gamut a da vinci white gamut que es el espacio en común que quiero trabajar. Luego, he hecho una transformación de da vinci white gamut a red 709 gama 24, veo mi material ya en un perfil de color de entrega y en el nivel del clip puedo empezar a hacer mi gradación de color, ¿cierto? Si no tienes muy claro el trabajo con grupos, te recomiendo ver el video disponible en el canal para que entiendas de qué manera se optimiza y se acelera el flujo de trabajo de color con los grupos de color. Otro consejo que quiero darles también de color es siempre empezar con sus ajustes primarios buscando el match de las escenas, ¿cierto? Primero, revisar el tema de la luminancia, la exposición, el balance de blanco, el contraste y la saturación, estos de acá que son nuestros ajustes primarios, para facilitar ese trabajo de match y una vez tengamos finalizado el match de todo el material de la línea de tiempo, proceder a hacer los ajustes creativos o los ajustes secundarios en cada una de las tomas, ¿vale? Porque si nos centramos en hacer toda la gradación de color de un solo clip, incluyendo estos ajustes creativos, luego va a ser más difícil hacer el match entre los diferentes clips o entre las diferentes escenas. Y los dos siguientes consejos que les quiero dar que no tienen nada que ver con el flujo de trabajo directamente en DaVinci del Sol, pero que sí les va a mejorar su bienestar y su salud haciendo este trabajo, este arte tan bello, son los siguientes. El primero de ellos que les recomiendo es aplicar la técnica Pomodoro en su trabajo, en su color rating. Y se trata de hacer el siguiente flujo de trabajo, trabajar 25 minutos y descansar 5 minutos. Esto se hace 3 veces y a la cuarta vez el descanso no es de 5 minutos sino es de 15 minutos. De esta manera van a ser más productivos en su tiempo. En estos 25 minutos de enfoque les recomiendo desactivar absolutamente todas las notificaciones en sus dispositivos móviles, desconectarse del mundo y concentrarse únicamente en el trabajo que están realizando. Y en los 5 minutos y 15 minutos de descanso cambiar completamente de actividad, salir y caminar un poco, descansar sus ojos de las pantallas entonces mirar por la ventana o cambiar completamente de actividad, tomar un poco de agua, dejar que el cuerpo se recupere y volver a retomar 25 minutos. Se van a dar cuenta la efectividad de este método. Yo lo practico, me gusta y por eso se los estoy recomendando el día de hoy. Como recomendación final, también para su salud, para su bienestar trabajando en Color Raving es el adquirir un escritorio de altura ajustable y en lo posible electrónico. No estoy patrocinado por esto, sencillamente la mesa que tengo actualmente es de altura ajustable y es realmente muy pero muy útil el poder trabajar un pomodoro sentado y otro pomodoro de pie, descansar el cuerpo, descansar la espalda, porque si pasamos muchas horas sentados en esta silla la salud, la afectación a la salud que vamos a tener es grande. Les recomiendo entre la medida de las posibilidades adquirir una mesa de esta, las podemos encontrar en Amazon o en comercios locales, quizá en Mercado Libre, pero hagan esta inversión por su salud muchachos, más que tener un computador muy avanzado, una pantalla enorme. Y bueno muchachos, eso es todo por este video tutorial, espero que les haya sido muy útil cada una de las aspectos o recomendaciones o tips que les acabo de dar. Si te gustó este video y quieres que hagamos una segunda versión con algunos otros conlejos, déjamelo también saber en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, por favor, mira uno de los videos sugeridos y suscríbete al canal. Chao.